Es el cuarto año ya que llevamos organizando el PROAM de Memorial Felipe Pérez, gracias a Dios este año ha vuelto a ser un éxito, desde mediados de junio teníamos la inscripción totalmente llena. Año tras año lo que nos estamos dando cuenta es que lo que queremos ahora es que el PROAM de Memorial Felipe Pérez se convierta en el PROAM de referencia a la Costa del Sol y lo estamos intentando. Los profesionales como bien dices también a estas alturas de temporada pues bueno vienen a jugarlo, son profesionales, hemos tenido muy buenos profesionales, profesionales jóvenes que están intentando buscarse un hueco en este difícil mundo del golf y hemos tenido también profesionales ya veteranos. De lo que se trata es que la gente conozca nuestras instalaciones, de que la gente conozca el magnífico diseño que tenemos en Lagos y gracias sobre todo al trabajo de todo el departamento de mantenimiento y del Green Keeper pues la verdad que el campo se ha presentado en una magnífica, magnífica, ha estado la verdad que perfecto. ¡Gracias! Es un campo muy bonito, reformado desde hace aproximadamente dos años, está espectacularmente bien cuidado, con un nivel de dificultad digamos medio y que bueno la gente disfruta muchísimo. El campo se ha presentado, está feo que yo lo diga, pero la verdad que está en un estado impresionante. Algunos jugadores se han quejado un poquito de la dificultad de la posición de bandera, pero todos nos han echado muchísimos piropos por el estado del campo, sobre todo el estado de los greeners. Hacer un evento de estas categorías pues aparte del trabajo también necesita de, estamos hablando de un presupuesto bastante elevado y bueno, gracias a nuestros cuatro grandes patrocinadores, que son a nivel local Juma, Seguridad 8x8 y luego tenemos el patrocinio también de San Miguel y el patrocinio de Riversa y aparte luego tenemos empresas que colaboran y gracias a ellos son los que nos ayudan y podemos llegar a que este torneo se haga. Vimos una magnífica oportunidad para nuestro grupo, para contactar con una serie de posibles clientes y al mismo tiempo trabajar con el deporte. Gracias. Gracias. Los resultados han sido muy buenos, aparte de la calor, todos los profesionales y amatel que han jugado nos han dicho y estaban asombrados del estado del campo, lo que nos lleva a seguir trabajando y empezar a trabajar ya para el año que viene. Música 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 Música